Yuri, qué gusto saludarte, amigos, un placer saludarles. Bueno, pues NFL esta noche en el Estadio Azteca, ahí se encuentra mi querido compañero Abraham Nava, previo al Monday Night entre los jefes de Kansas City y los Chargers de Los Ángeles. Abraham, ¿qué pasa ahí en el entorno del Coloso de Santa Úrsula? Te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? Amigos de Imagen Televisión, muy buenas tardes. Efectivamente ya se empieza a vivir este ambiente del Monday Night Football que tendrá lugar aquí justamente en el Estadio Azteca ya entrada a las 7 de la tarde, Pablo. Ya hay algunos aficionados que pues están esperando a que abran estas puertas pues para empezar a ver parte de los primeros eventos previos al Super Bowl, ya sabes, algunas activaciones con marcas, algunas convivencias que tienen al interior de este Coloso de Santa Úrsula. Algunos de los primeros formados, incluso, Pablo, vienen de algunos estados de Estados Unidos. Vamos a escuchar lo que dicen estos aficionados. Bueno, tenemos ya varios meses planeando este viaje. Venimos desde Los Ángeles a ver a nuestro equipo, los Chargers. Porque iba a ser una experiencia única y porque somos muy fanáticos de los Chiefs también. Yo estuve en Estados Unidos, en San Diego, California, y de ahí son nacidos mis hijos y por eso le voy a los Chargers. Ok, Pablo, comentarte que pues en este momento en las taquillas del Estado Azteca ya no se pueden comprar boletos, sin embargo, pues evidentemente la reventa es un tema que sigue permaneciendo en los alrededores de este Coloso de Santa Úrsula. Nos cotizaron unos boletos de la zona media en 5 mil pesos y en la zona más alta de 4 mil pesos. Así que, pues bueno, habrá que ver las acciones que tomen las autoridades. Recordarles también que el día de hoy no hay estacionamiento público y que las personas deberán, les está recomendando el gobierno de la Ciudad de México, utilizar distintos canales de transporte público, sobre todo unos autobuses que parten de distintos lugares y que el costo es de 100 pesos, Pablo. Muy bien, Abraham, ¿tu favorito antes de despedirnos desde la Azteca? Pues ninguno de mis equipos, pero que ganen los Chiefs, ¿no? Muy bien, los Chiefs, pinta bien los Chiefs. Muchas gracias, Abraham, desde el Estadio Azteca. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.